Buenas tardes, bienvenido Juan Barreto. A Juan Barreto lo invitamos con la luz porque él es uno de los impulsores de una propuesta de celebrar un referendo consultivo vinculante para preguntarle a los venezolanos sobre el rumbo que puede tomar este país para una solución pacífica a la situación que vivimos. Sí, bueno, en primer lugar, saludar a tus usuarios y usuarias y agradecerles que nos sintonicen. Fíjense, compatriota, estamos en una situación crítica, disyuntiva ante dos élites absolutamente irresponsables que a su vez son responsables de que hayamos llegado a este punto. Por un lado, en primer lugar, un gobierno absolutamente catastrófico, diría yo, que ha llevado al país a unos niveles inusitados, nunca ha visto. Yo diría que este es uno de los peores gobiernos de nuestra era republicana por no decir el peor. Y por el otro lado, una oposición que se deja chantajear por los sectores más radicales y más vinculados a los intereses de los Estados Unidos. Si una cosa tiene de cierto el inefable canciller de Venezuela, Jorge Riaza, es lo que dijo en el Consejo de Seguridad. No es que los Estados Unidos estén detrás de una intentona de golpe, sino que se pusieron delante y crearon una suerte de gobierno paralelo que termina deslegitimando tanto a los que pretenden hacer el gobierno paralelo como al gobierno que maneja las instituciones tradicionales. Hay un choque de trenes. Granchi hablaba de un empate catastrófico de dos fuerzas que se disputan la hegemonía. Nunca antes los Estados Unidos se habían referido al gobierno de Venezuela con un tono tan belicoso. Imagínate tú, cuando el jefe del comando sur se había pronunciado en los términos que se pronunció. Además, los militares tienen que pedir permisos para declarar. Los soltaron a hablar. Y sale diciendo que Maduro tiene tres opciones. Salir como Aristide, salir como Noriega, o salir como Ferdinand Marcos, un dictador que tuvo muchos años en Filipinas. Los tres fueron extraídos por operaciones comando del ejército de los Estados Unidos. María Corina, parece que están preparando acciones militares. Sí, y mientras tanto hay un personaje de la oposición que se ha autoeregido como presidente encargado. No sabemos dónde aparece eso en la Constitución. Yo me he documentado, he hablado con amigos que saben de este tema. Y de verdad que el 233 no dice nada de eso, de que se pueda proclamar así. Porque allá hay un vacío en la Constitución. Nunca la Constitución y el constituyente pensó que una situación como esta, que un presidente terminando su periodo, quisiera prolongarlo. Entonces, como la Constitución no prevé eso, él ha debido ir al Tribunal Supremo, o al que tienen en el exilio, o al que está aquí en funciones en Venezuela. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Tampoco siquiera consultó a la Cámara y dio un debate sobre eso y produjo una votación para que él transfiriera la presidencia al segundo vicepresidente y él asumir entonces la presidencia. No, él simplemente se juramentó al estilo Carmona en un acto público, en una plaza pública. Muy concurrido, por cierto, está bien, pero eso no le da ninguna legitimidad. Y por el otro lado, bueno, la tosudez de Nicolás Maduro y su gente, que uno lo ve cada día más militarista, cada día más cerrado, apelando a la represión, utilizando órganos de poder público incluso para meterlo en los barrios. Cosa que nosotros, gente de izquierda de toda la vida y la gente progresista con alguna sensibilidad hemos criticado. Si algo nos criticó en el pasado de la Cuarta República fue la represión a los barrios caraqueños. El Caracaso, hoy vemos tanquetas entrando en petares, racias en urbanizaciones. Hoy Gonzalo Gómez de Aporrea denunciaba en una reunión de donde vengo que en su urbanización entraron los cuerpos de seguridad casa por casa, que él temía incluso que será allanado. De manera pues que hay como un desboque. Hay como una irracionalidad que se ha apoderado de las cabezas de las élites de la polarización. Yo ponía el ejemplo como un alicate, ¿no? Los alicates tienen dos cabezas que se encuentran y en el medio, bueno, la población. La población. Últimamente hemos visto el peligroso tono militarista con que habla el propio presidente de la República, que es un funcionario civil. Independientemente que sea jefe de la Fuerza Armada en el punto de vista constitucional, él no es un militar, él no es un jefe militar. Él es un jefe político. Hay que parar los aires de guerra. Hay que parar los envalentonamientos de lado y lado. Y no importa que los que me estén viendo yo le caiga bien o le caiga mal, yo les hago un llamado al pueblo de Venezuela y es un llamado desesperado a que exijamos un parado a las dos fuerzas que se están oponiendo, a las dos fuerzas que están pulverizando al pueblo de Venezuela en una confrontación estéril y inútil que nos puede llevar a la muerte. Y por eso apelemos a la Constitución, apelemos al pueblo. Juan, fíjate que de todas maneras para explicar, porque hay mucha gente que se conecta desde el exterior, mucha de nuestra audiencia. Y algo que queríamos mostrar, si es posible, es que hay gente que cree que hay una sola oposición o que cree que solamente hay un grupo que se opone o cuestiona al gobierno de Maduro. Tú eres una persona de izquierda, estuviste en posiciones de gobierno y desde hace bastante tiempo marcaste distancia. Entonces yo lo que te pediría es que le explique a estas personas qué pasó y por qué marcaste esa distancia. Sí, fíjate, desde que el presidente Chávez, con el cual me sigue uniendo un especial afecto, yo tuve un conjunto de diferencias. Y una de las diferencias, digamos, que fue el punto de quiebre para mí, fue cuando el presidente Chávez creó el PSV. Yo le dije en una reunión al presidente Chávez, presidente, usted está matando el espíritu movimentario que lo llevó al poder a favor de la lógica sectaria, jerárquica y prácticamente unipersonal de los partidos de izquierda. Esos partidos centralizados, estalinistas, de la democracia centralizada, yo creo más en movimientos abiertos, amplios, etc. Bueno, fue acusado de anarquista, de disoluto y contra mí se llevó a cabo una persecución bestial que incluso me montaron expediente. Bueno, la judicialización de la política, cuando no pueden decir cosas terribles de ti, entonces eres ladrón, eres esto. No, bueno, yo no me fui del país como hicieron otros gobernadores de la época. Se fueron huyendo por miedo, pues de verdad, porque estaban siendo perseguidos. Manu y Ramón Martínez, muchos se fueron del país. Yo me quedé, me defendí y luego salió una sentencia al Tribunal Supremo de Justicia, salió un dictamen, salió la propia fiscalía. Incluso cuando uno lee los expedientes casi que me piden disculpas, ¿no? Porque de verdad demostré mi probidad. Ah, entonces no se pueden consultar a los distintos sectores de la sociedad en un diálogo social que incorpore a todos. Pareciera que hay un chantaje de las dos élites de la polarización. O dialogan ellos y se entienden desde sus intereses o no hay diálogo. Y eso no es verdad. Entonces el pueblo tiene que organizarse independientemente de la corriente política que sea en estos momentos para frenar la posibilidad de una guerra, de una intervención que pulverice la nación. Hay mucha gente que ve con emoción y con simpatía que seamos invadidos por cualquier potencia. Mira, ninguno, ni chino, ni ruso, ni norteamericano, nadie puede pisar este suelo como nosotros no tenemos derecho a pisar el suelo de ellos. Entonces los problemas nuestros los resolvemos nosotros. Y la comunidad internacional tiene que tener también sin déres y tiene que ser capaz de entender que su papel es apegarse, ceñirse a las leyes internacionales, a los tratados. De eso se trata. Entonces, ¿cómo hacemos los venezolanos de a pie, comunes y corrientes? Yo no tengo ningún cargo hace tiempo ni quiero tener. Para intervenir políticamente. La constitución, que es el libro de todos, sobre el cual pareciera hay un acuerdo. Maduro sale hablando bien de la constitución. La oposición dice que defiende la constitución. Vamos a ver si eso es verdad. La constitución tiene un instrumento porque la constitución es cruzada transversalmente por el espíritu de la participación. Y el artículo 70 más el artículo 71 le garantizan al pueblo un derecho que permanentemente puede ser consultada y ella misma puede llevar a cabo una consulta. Dice la constitución, artículo 70 sobre los asuntos trascendentes. Y si no es un asunto trascendente la crisis económica, la hiperinflación. ¿Qué carrizo es un asunto trascendente? Si no es un asunto trascendente una dualidad de poder de carácter catastrófico donde ninguno de los dos se reconocen que es un asunto trascendente. Es el momento de que el gobierno mire, le baja un poquito a los humos del poder de que la oposición deje tan bien. Eso es que, bueno, me apoyan los gringos y no me importa nada. Esto es, has visto lo que ha decidido recientemente la sala constitucional que pareciera que estuviera jugando la pelota con el fiscal sobre quién hace qué y cuándo lo hace. ¿Qué piensas de esa actuación en este momento del Tribunal Supremo de Justicia? Eso es debilidad. Yo no sé si temor pero se le ve nervioso a los funcionarios de alto rango del gobierno por lo menos en torno a esa decisión. Si alguien violó la ley y es incluso público y notorio bueno, toma las medidas que tengas que tomar no soy yo el que las tengo que calificar. Bueno, estará de acuerdo no la opinión pública pero las medidas se toman. Ah no, prohibición de salida del país de una persona que no está pidiendo salir. no puede enajenar bienes. Pareciera que para decir que tomaron unas medidas no se atreven, no se atreven y eso lo que hace es que fortalece la que a mi juicio es una posición ilegal del señor Guaidó. Por aquí preguntan su opinión sobre la ley de amnistía que propone la Asamblea Nacional. Bueno, mira en el marco de la contradicción actual es una transpajaula. En la Segunda Guerra Mundial después del desembarco a Normandía los norteamericanos soltaban volantes en alemán que eran papel periódico en los aviones en las trincheras alemanas y entonces por un lado aparecía eso me lo contaba el Chiro Molina por un lado aparecía un texto donde la persona que cargaba ese volante aceptaba que el Reich era asesino y que había perdido la guerra y por el otro lado un texto que decía yo fulano de tal, fulano de tal entonces era para llenarnos los espacios me comprometo a acatar las nuevas órdenes de los aliados. Entonces al principio rompían esos papeles y se burlaban, hacían fogatas pero algunos soldados los guardaron y cuando la cosa se puso chiquitica los vendían, se mataban por esos salvoconductos. Entonces pareciera que la Asamblea Nacional y el presidente autoproclamado Guaidó está haciendo un salvoconducto al estilo Segunda Guerra Mundial. En las Malvinas los ingleses hicieron eso también. Entonces yo creo que esos mecanismos de coacción, de chantaje, esas trampajaulas no son las que están planteadas. Ríndete, terrícola, te tenemos rodeado. No, no, no. Y entonces lo escriben una ley y te doy garantía si te pasas para este bando. Como que estuviéramos en una guerra. Eso no es ninguna ley de amnistía. Yo creo que eso es un chantaje. Mira, tú conoces a Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo. Sí, conocí a un Nicolás Maduro. A un Nicolás Maduro cuando... Éramos chamos. Eran chamos en el liceo y cuando empezó a militar en la Liga Social. Sí, en un largo trayecto de amistad. Ese... Nicolás Maduro que está actuando ahorita haciendo estos proyectos de guerra y haciendo estas actuaciones con todos los componentes militares y en una forma que inclusive se tiende a la ridiculización. ¿Se parecen algo a ese Nicolás Maduro que tú conociste en un momento? ¿Tú te imaginabas que podía llegar a esto? Mira, yo quisiera evadir tu pregunta de manera intencional. Porque yo estoy hablando de un diálogo, no estoy hablando de una negociación. Estoy hablando de la necesidad de que se encuentren los factores de la polarización. En todo caso, yo le pediría a Maduro desde el fondo de mi corazón, desde los recuerdos, desde los afectos, desde las historias comunes, desde las memorias que lo hacen y lo constituyen a uno, que busque en su alma, que busque ese muchacho travieso, juguetón, ingenuo, que era pitcher, que era babosado, que tocaba guitarra, que busque en su alma los elementos que lo puedan hacer elevarse y encontrarse con aquellos que hoy son sus opositores. Yo creo que de eso se trata, Nicolás. Eso es demasiado pedir a los venezolanos que nos pongamos de acuerdo o es más fácil, es mejor una intervención militar, muerto, que un grupo de venezolanos se vaya para la guerrilla, que pasemos 40 años en guerra. Para después, entonces, como la FARC, dentro de 40 años, entonces llega un proceso de paz. Y dice, ¿qué es eso, chicas? Vamos a tener que vivir eso cuando lo podemos resolver entre 3 y 6 meses. Bueno, entonces, muchas gracias, por haber venido. Aquí a nuestros usuarios también, escuchen la propuesta que hizo, si tienen observaciones, las hagan. Como les he dicho, este es un momento muy duro, el que estamos viviendo, un momento muy crucial y tenemos que estar conscientes de la gravedad del momento que estamos viviendo. Gracias por haber venido. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.